Música Bueno, tú sabes que Montecristi siempre se ha caracterizado por ser la ciudad de los más bellos atardeceres Aunque mucha gente dice por ahí que hay otra ciudad que se identifica como la ciudad de los bellos atardeceres Mentira, la ciudad de los bellos atardeceres en Montecristi que tiene la atardeceres más bello que pueblo alguno tenga en República Dominicana Un par de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora Que todo tiene su hora debajo del sol naciente espera tu amor bendito de nada vale ser impaciente Ay no, ay no Cuando vengas a Montecristi recuerda venir a la playa del Morro a disfrutar de estos hermosos atardeceres Gracias por ver el video